Buenos días maestro Longaniza Mi apellido es Jirafales Ah, entonces lo de Longaniza es un apodo Un apodo de muy mal gusto No, al contrario, le viene como anillo al dedo Digo, 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 digo ¿Qué acaso usted no tiene ningún apodo? No, no Si, le dicen la pelota desinflada El chavo del ocho no se entregó encantadores personajes Que aún hoy en día recordamos con mucho cariño Sin embargo, con el pasar de los años Los fans de diferentes generaciones Tuvimos que irnos despidiendo de nuestros personajes favoritos Y uno de ellos fue el entrañable profesor Jirafales Y por eso este video será dedicado al gran maestro Longaniza Así que sin más, empecemos ¡Ay! ¡Espide con una espina! ¡Tenía que ser el chavo del ocho! Aguirre inició como actor trabajando para un personaje llamado Pipo El cual era un payaso que llamó la atención inmediatamente de Roberto Gómez Bolaños Quien le pidió trabajar con él dentro de la exitosa serie El chavo del ocho Rubén Aguirre participó así en varias producciones de Chespirito Pero fue en El chavo del ocho donde se volvió muy popular Por su personaje de profesor Jirafales Así Aguirre sería habituado en el programa desde los años setentas Hasta mediados de los noventas cuando el programa llegaría a su fin Años después de terminar El chavo del ocho y de cerrar todo compromiso con Roberto Gómez Bolaños El actor Rubén Aguirre se animó a contar en una entrevista de donde salió el ta-ta-ta Según señaló la frase le emitió uno de sus profesores de escuela Quien también la usaba cuando alguien colmaba su paciencia Aunque la decía de manera más pausada El ta-ta-ta lo copié de un maestro mío Él hacía el ta-ta-ta Pero lo hacía muy distinto a como yo lo hago El chelayo lo hacía muy suave Muy ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta O sea así lo hacía el chelayo Y yo ya lo hice ta-ta-ta-ta Lo hice más fuerte La expresión quedó en la memoria de Aguirre Quien decidió adoptarla para el personaje del profesor Jirafales Pero poniéndole su sello Así fue como el ta-ta-ta-ta Se convirtió en una de las frases más recordadas de toda su carrera El querido profesor también seguiría trabajando en diferentes shows y presentaciones Así pudiendo mantenerse económicamente Sin embargo todo cambiaría en el año 2007 Pues en ese año el actor sufrió un grave accidente automovilístico al lado de su esposa El famoso actor presentó graves heridas en la columna vertebral Y su esposa perdió una pierna Por lo que fue sometida a diversas cirugías costosas para así poder recuperar la movilidad Así fue como los gastos médicos corrieron la cuenta de Rubén Aguirre Incluidos tratamientos costosos a largo plazo para su esposa Y al ya no poder trabajar empezaría una dura crisis económica Incluso en el año 2015 el actor reveló que en su cuenta bancaria había menos de 5 mil dólares Pero otro de los problemas que se le presentó a esta familia Fue que Rubén desarrolló una diabetes que requería un tratamiento y control sumamente caros La situación empeoró aún más en los años posteriores Pues tendría que abandonar el hospital en una oportunidad Ya que su familia no podía costar los gastos clínicos Mis fuerzas se acabaron, dijo el intérprete en aquel entonces Además empezó un comparecimiento renales Los cuales requerían una operación urgente Pero el famoso actor tuvo que dejar el hospital por falta de dinero En ese sentido Rubén Aguirre decidió renunciar a la Asociación Nacional de Actores de México Quienes se negarían a pagar sus gastos médicos Finalmente en el año 2016 Rubén Aguirre Quien le dio vida por largos años al profesor Jirafales Murió a causa de la diabetes Dejando así también una deuda de casi 5 mil dólares Pero siendo siempre recordado por todos como el entrañable enamorado de la señora Florinda Si el video te gustó dale me gusta, compártelo y claro suscríbete al canal Muchas gracias ¿Y la próxima le va a peor?